Nelly Vargas demanda acabar con la trata y explotación infantil. México, Distrito Federal, 26 de septiembre de 2012. En el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, la diputada federal Nelly Vargas Pérez, llamó a construir las condiciones para que, más temprano que tarde, se ponga fin a la impunidad de un sistema que no investiga, que olvida dar seguimiento puntual a los casos para aclarar la inocencia o culpabilidad de los acusados. Que encubre las omisiones de las autoridades encargadas de procurar justicia, en suma, de un sistema que carece de la confianza ciudadana. Desde la máxima tribuna del país la legisladora precisó que la organización México Evalúa reportó que para el periodo de 1996 a 2000 la impunidad promedio en el país fue de 96%, mientras que para el Centro de Investigaciones para el Desarrollo, AC. En 2007 la impunidad en México fue de 98.76% para todos los delitos. Por otra parte al hacer el posicionamiento de Movimiento Ciudadano en la tribuna, Vargas Pérez destacó que de acuerdo con cifras del INEGI, en nuestro país hay 3.6 millones de niños trabajadores entre 5 y 17 años, de los cuales 31% son menores de 14 años y trabajan en la agricultura, uno de los tres sectores laborales más peligrosos y muchos de ellos en condiciones de explotación y trata. Sus focos rojos se han encendido en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Quintana Roo. Somos el segundo país de apertura de páginas de internet de pornografía infantil en el mundo. Definitivamente, explicó, este es uno de esos días que quisiéramos que desaparecieran de las conmemoraciones, pero al mismo tiempo es una buena oportunidad para recordar aquellas palabras de Gandhi que decían lo más atroz de las cosas malas de la gente mala, es el silencio de la gente buena. Hasta ahora las víctimas han permanecido invisibles para la sociedad y las instituciones, colocándolas en un entorno de enorme vulnerabilidad, precisó.